All the men should grab some days All the summer is Noche de Marte y ya estamos de regreso Pausa cortita Antes de seguir con nuestro tema Tengo un tremendo consejo para ti Y es que Dieplus es un potente inhibidor de grasas Que atrapa y elimina las grasas que comemos Evitando que sea absorbida por nuestro organismo Se toma una cápsula antes de comer Todos esos alimentos tan ricos Pero que nos hacen engordar por ser altos en grasas Recuerda tomar tu Dieplus Antes de tus comidas con grasa Y baja de peso naturalmente Dieplus es seguro, es natural Y no provoca urgencia de ir al baño Encuentra Dieplus exclusivamente En farmacias NOP Y en farmacias del Dr. Cini Fuerte el aplauso para Dieplus Presente aquí en zona de estrellas ¿Nos vamos a sentar Ceci? Ah no, nos quedamos aquí Ya, que me dicen Puedo comillarme Puedo para abajo, para arriba Ahí está Vamos a continuar señoras y señores Con la dama de hierro Eso es lo que prometimos Ceci Y nosotros tenemos que ir precisamente Con lo que sucedió A lo mejor En esta última relación Con alguien público Nos referimos a Manuel de Tesano Que la verdad de las cosas No, digo a lo mejor Porque su última relación En lo público En lo público Porque ella salió con un chiquillo Exactamente Y no sabemos si ha vuelto a salir con alguien Por lo menos se lo ha tenido guardadito Hay algo raro con la relación Con Tezano Porque en general Francisca Ha terminado bien O al cabo de un tiempo Se ha puesto en la buena Con sus ex ¿Cierto? Julio César Cristian de la Fuente Zabaleta Diego Muñoz Etcétera Vale, para, para, para No, pero ella a mí me ha contado eso Pero con Manuel de Tesano Parece que la cosa terminó muy mal De hecho no le gusta Que ni siquiera se lo nombren Guau Mira Pero tengo entendido Que fue una relación Bien importante en su vida Muy importante Por eso digo O sea que en un momento dado De hecho ella Lo ha comentado Que ha sido una de las relaciones Más importantes El hecho de Decidir ir a vivir con alguien Después de los 40 Digamos Cuando ya tienes tu hijo Grande Es una decisión importante No porque es un cambio de vida Obviamente Es dejar tus cosas Uno se pone mañosa también Pero decidir compartir la vida Con alguien Es porque se proyectan Es porque hay una intención De que van a seguir adelante Ella pensaba Como les decía Que incluso Podían llegar a casarse Pero perdón Ceci Ahora ¿Qué hace Finalmente Que ella Por ejemplo Como tú dices Me tomo lo que tú dices No le gusta ni siquiera Que lo nombren Sí ¿Por qué? Porque a ver Uno puede decir Digo ¿Quién no se ha desenamorado En la vida? Es algo que te puede pasar Es mejor ser sincero Es mejor al momento Que uno va de salida En una relación Sabes que yo ya no estoy enamorado Dejémoslo hasta aquí Que en el fondo Te tengan engañado Y te salgan con una infidelidad Te salgan con un pastel De otro tipo ¿No? Me parece que eso es lo que Pudo haber pasado aquí Es decir En el momento que llegaron De vuelta al viaje Y él se sinceró Y le dijo Pucha lo mejor La verdad de las cosas Es que pucha Esto no da pa' más Pero en un buen momento Eso no te hace una mala persona Pero en un buen momento De la relación Porque el desamor Tampoco es de un día para otro Como que uno no despierte Y dice Uy Como que ya no lo amo Pero Uno se demora ¿No? En ese sentimiento Así como te vas enamorando También te vas desenamorando Y ellos estaban en un buen momento Y de repente Se termina esto Pero por eso Cecilia Si tú me dices Que el tiempo que pasa Entre esta ruptura Y realmente el inicio De una nueva relación Que por cierto No sé si será verdad o mentira Pero decían que había Que el señor Manuel Estezanos Había conocido a su actual pareja A través de una red Pero si lo contaron Por eso digo A través de una red social Entonces De Tinder De Tinder A veces cuentan las cosas Y las cuentas como Para que quede gracioso Y otras Porque aquí no se habla Y se descarta Cualquier tipo de infidelidad Sí O sea Nunca lo han dicho Tampoco se ha hablado del tema No podemos descartarla Ni tampoco podemos afirmarla Porque ellos nunca lo han dicho Pero lo que yo sí supe Es que esta relación La terminó él Sí La terminó él La terminó él Eso es lo que yo Sí me he enterado Bueno pero como a todos Y que a Fran se desayunó Con ese tema Y ahí yo creo que tampoco Hay que juzgar a Manuel Porque probablemente Probablemente Aquí ya entramos Al terreno de la especulación Él perfectamente podría haber Llevado tiempo Para tratar de retomar O reenamorarse también ¿Cierto? Reencantarse con la relación Y quizás no pudo Llegó un momento En donde dijo No puedo Ya no Y tengo que terminar Ahora sí o sí Y ahí terminó la relación El problema es que quizás El error de él Fue no haberle comunicado A la Fran En ese proceso Que él estaba viviendo Internamente De desenamoramiento De frustración A mí me da la sensación De que pasó algo más No sé qué es lo que Porque es lo mismo Que decía Hugo Ella ha terminado En peor manera Con otro sex Donde le han sido infiel O sea Lo de Julio César Fue público Ella lo pasó Yo creo que Fue uno de los peores momentos De la Fran García Huidobro ¿Se acuerdan? Que ella estuvo muy mal Anímicamente Era panelista de Secupé En esa época A Julio lo encuentran Con Claudia En Buenos Aires Lo paparasean Y ella Recién había tenido La guagua hace poco A su hijo Qué sé yo Tenía meses Joaquín Su hijo Entonces ella Lo pasó súper mal Pero tiene una muy buena Relación con Julio Y con todo su sex también Con Manuel específicamente Inomarable Pero a lo mejor con Julio La relación ha ido cambiando En el tiempo No fue de un día para otro Y tener un hijo De por medio También hace que uno No piense O sea Que sea un vínculo Que sea un vínculo Que va a durar Por toda la vida Entonces uno también Tiene que hacer el ejercicio Cuando ya pasa Agua bajo el puente Y ya uno más o menos sanó Y entendió a lo mejor Porque aquí En una infidelidad También seamos sinceros Uno tiene que hacer el mea culpa Y en algún punto El afectado también es responsable Algo dejaste de hacer A lo mejor Yo digo Las veces que me ha pasado Yo también hago el mea culpa Y dije Pucha a lo mejor Yo cambié A lo mejor por eso Me pasó esto Y cuando eso ya está Más o menos claro Uno dice Ya sabéis que Mucho mejor llevar la fiesta En paz con el padre De mi hijo Pero eso es distinto A lo que te pueda pasar Con una persona Que uno dice Ya sabéis que Se termina la relación Nos tomamos un café Me dijiste que hasta aquí Nomás llegamos Y puede que a lo mejor No te vea nunca más En mi vida Sí pero cuando tú tienes Un hijo de por medio La relación puede ser cordial Y se habla solamente del hijo Pero ellos tienen Una relación de amistad ¿Te acuerdas que ellos Declararon No me acuerdo si fue él O ella Declararon una entrevista Una entrevista de papel Cuché Cuando fueran mayores Claro que Gracias Manuel Que podrían estar Hasta los 70 años Quizás juntos ellos dos Que cuando sean viejitos Ellos se ven mutuamente En compañía Una entrevista Quizás no como una pareja Una entrevista Que le cayó muy bien Pero probablemente Sigue cuidándose el uno al otro A Laura Prieto En su momento Es que ahí Ahí te voy a decir Porque recuerda además Que festival de Viña En el que hacían pareja televisiva En el que pasaban con la sombra Franca de Huidobro Colocándole la umita La corbata Toda la cuestión No sé qué era el tal Y Laura Prieto dentro Pero estaba como a punto de salir Y clavarle las uñas Entonces Porque ellos han jugado también A esa pareja televisiva Y sobre todo Los estertores de primer plano Lo llevaran hasta La última consecuencia Entonces claro Laura estaba De verdad Le trabamos unos ataques de cielo Pero bien considerables Y ellos jugaban Y jugaban bien Si salían siempre Y la gente pensaba como que Chuta Ella en las redes sociales No, estos cualquier día vuelven Estos vuelven Estos vuelven Ahí lo tienes Puro cariño En fiebre de viña Complicidad Tienen mucha complicidad Pero al revés Para poner otro aspecto Franci fue No sé si impulsora Pero dio con buenos ojos Por ejemplo La relación de Julio Con Betsy Camino Sí Se lleva muy bien Con Betsy Camino Ella le tiene mucho aprecio A Betsy Camino Y con Natu también Y ahora con su actual pareja Con la que lleva tres años Julio Que Natu Pau También parece que Fran Como que se lleva muy muy bien Y con Laura también Con Laura no lo sé tanto No, yo creo que sí Creo que Creo que hay costó más No sé por qué Es alguna cuestión O sea ahí Como que no hablaba tanto Con Camila Nach Con Camila Nach parece que no hubo ni una Y con Camila Nach Absolutamente ninguna Ahora El prospecto Ayudemos un poco Las contraindicaciones No, digo el prospecto ¿Quién le estinca a ustedes? Sí Por el momento que está pasando Fran hoy día ¿No? Que podría ser Una Pero Fran Será Un balán interesante ¿Será una persona Que tienda a espantar a los hombres Por su personalidad tan fuerte? Ella lo ha dicho En alguna ocasión Ha dicho que ella era una mujer Que a muchos hombros Intimidaba Igual que también intimidaba Gente en los medios Por su forma de ser Arrebatadora Directa Sin tapujos Que eso que obviamente Generaba un personaje ¿La gente le tiene miedo a la Fran en general? Que no tenía mucho que ver con la realidad Pero que bueno Bueno, pero yo me imagino Que el que se atreve Y cruza el río Digamos Se encontrará con una persona Que es distinta Pero ustedes han conocido Como No realmente famosos Pero personas que Son como Super chores Con carácter fuerte Y aquí te las traigo Peter Y a mí no me dicen nada Pero que En la intimidad Con las parejas Cuando uno comparte con ellos Son mucho más tranquilitos Que ciertos Más sensibles A mí no me tocó nunca Compartir con Francisca Con Manuel de Tesano Entonces No sé si alguno de ustedes La vio Pero Mario, perdón que te pregunte Pero ¿Cómo era la relación de ustedes? Como Ella era buena onda O también Era así al choc La dama de hierro Si quiere Me responde Ayo Hago la pregunta También piensa que era otra época Era muy niño los dos Y suspira No puede hablar Ah, pero tú estás con Restricción judicial Suspiral Bueno, pero yo te puedo contar Ah, amenazado También las vas como amenaza En una relación Porque yo no vi a Manuel de Tesano En aquel momento Pero sí que es cierto Que la Fran García Huidobro Que uno conoce De la televisión Del personaje A cómo es A ver a la Fran En zapatillas Cuando termina el programa O antes del programa En pauta En el VIP De primer plano Sentados Relajados Tomando unas cositas Comiendo su sushi Y tal Hasta las 2-3 de la mañana No tiene nada que ver O sea, son dos personas Totalmente difíciles Yo creo que la ganaste En un buen día Porque yo Nunca la vi De mala onda O sea, la vi hablando A lo mejor No es de mala onda Pero tampoco Tampoco una blanca paloma Ni alguien tan fácil de tratar Pero quién Pero que tiene súper claro Sus cosas Todos tenemos días Lo que pasa Que tiene una forma De decir las cosas Que puede ser intimidante Sí, que puede ser intimidante Para mucho Es lo que Por ahí planteaba José Antonio Digamos que hay gente Los argentinos van Y te dicen las cosas Pan, pan, vino, vino Y es la forma De cómo ellos Se relacionan Y es su idiosincrasia De repente en Chile Como que El que te dice la verdad Te cae mal Y es chocante Es menos chocante Y en ese sentido Me parece que Fran Sí pone un estilo De ser un poco más frontal Que el resto de las personas Pero me parece Que eso no te hace Una persona pesada No te hace una persona Prepotente Y yo creo que Lo mal que le ha pasado En sus rupturas Que se le ha notado Digamos ella Como que se ha enfermado Físicamente incluso Tiene que ver Con que De una sensibilidad Habla de que Ella es una persona sensible En el fondo No es esa dama de hierro Que todos vemos Porque si no Lo pasaría súper bien Y andaría así como Si nada Y lo pasa mal Y se le nota Y la televisión Sigue sacando de ella Ese personaje Y de hecho Ella ha llegado A quejarse De su faceta Como jurado En algún programa Donde se da cuenta Que el peso De esa maldad Recae en ella Bueno Yo creo que a veces Ella está como diciendo A ver Pero es que tengo que ser Yo siempre la única Que tiene que decir aquí Ella alimenta eso También Pero también A lo mejor Te cansas No pero A ver ¿Has visto el programa de baile? Sí Ya ¿Qué es lo que dice siempre ella? Aquí yo soy la pesada Acá yo soy la que digo Las cosas Pan, pan, vino, vino El otro día fue Fallon Y le dijo Hola Fran Súper alegre Y le dijo Oiga usted no venga A hacerme la pata Porque amigas no somos Porque amigas no somos Porque la necesidad Tiene cara de hereje Entonces obviamente Yo encuentro que ella Se regió su rol Pero no me diga De que la caricatura De la dama de hierro Solamente se la pone El público O los periodistas Porque ella también Juega con eso Y me parece bien Y me gusta O chiquillos Como método de defensa Quienes de repente Son más sensibles O somos más sensibles ¿No? Quienes de repente Frente a ciertos estímulos Nos vemos bien vulnerados El método de defensa La coraza Es precisamente salir Yo primero Al encuentro Al choque Y de esa manera Establezco una línea Que puede ser Precisamente mi defensa Para que No terminar Salir No terminar siendo herido Y además Que hablamos ayer A propósito de Miguelito No hay chico Que no sea choro Además Sí Además No, si es verdad Es verdad Chica pero Así menudita Pero lo dices Por ti también Por mí también Por chiquitita Menudita Pero miel Sí fue Ahora se podría dar El regreso sentimental De ellos dos ¿El qué? El regreso en lo sentimental No creo Yo creo que ha pasado Mucha agua Yo creo que ahí Es que son polos divergentes O sea no hay Se puede llevar muy bien Comparten Yo creo que sí que saben Del juego televisivo Maravillosamente Y lo juegan muy bien Lo ejecutan bien Pero no Ahí no hay nada Que Julio Mucho Julio Ya sabes que Julio Van más encabezadas Van más encabezadas a otro lado Porque claro También hay que entender Que desde su salida Desde el término De primer plano Laboralmente La trayectoria Quedó un tanto truncada Hay que pensar Que gracias a que Diana Boloco Firmó con Mega Ella pudo subir Hacia Canal 13 Y ahí enlazada Hasta el día de hoy Está más inestable Lo económico Y a lo mejor No está tan buena La pensión de Julito No No sea tonto No sea tonto Tiene toda la razón Oiga Vamos a dejar hasta aquí A Fran García Guido El aplauso para ti Me voy Pero nos vamos a quedar Que se cuide mucho Nos vamos a quedar Con Julio César Rodríguez ¿Cómo? Y esta antigua rivalidad Con José Miguel Viñuela Para eso llamo al estrado A don Hugo Valencia Que trae todos los antecedentes No me digas en estrado ¿Cómo se gesta todo esto, Hugo? Porque la verdad de las cosas No me digas en estrado Que me siento como Nicolás López Eso Como Nicolás López Porque yo los vi Los vi juntos Pero con respeto Así es Y vi fluidez Vi fiato Vi buena onda Ahora No sé si amigos Ahora Porque hace unos años atrás Uy Entre estos dos Pasó de todo Menos buena onda Se dijeron una cantidad De cosas que hoy día Ya con los años La experiencia Y el éxito En el caso de Julio César Rodríguez Pueden decir Que era una ordinariez Esa fue la palabra Que ocupó José Miguel Viñuela Para definir La relación que tuvo Con Julio César Hace un par de años atrás ¿Por qué una ordinariez Te preguntarás tú? Me pregunto yo pues Antes de contarte Por qué Te voy a invitar A revisar las siguientes imágenes Esto fue en un live Que tuvo José Miguel Viñuela Con Sergio Rojas ¿Y quieres ver lo que dijo? Me encantaría Pon atención En ese tiempo ¿Ustedes te acordáis Que con Julio Se tiraban palos Y el otro decía ¡No! ¡Qué c***o consagrando! Y tú decías ¡Y qué hivo! Porque ustedes se ven Se ven bien A veces uno Pero son bien ordinarios Oye Tienen un léxico Tan roteque En eso tienes En eso tienes Toda la razón Éramos de una ordinariez De esas peleas Como de que uno sale a la calle Y pelea con la vecina Éramos No Esas cosas Éramos así Éramos unos Pero fíjate que A punta por razo Llega la madurez Mi querido amigo Y bueno Yo creo que Julio También le llegó Hoy día Número uno Está en otra Está en otra En ese tiempo Usted está cortando Ahí está entonces Hugo Los detalles Los detalles De esta pelea ¿Por qué se genera? ¿Qué hizo que uno Se molestara con el otro? Y viceversa ¿Por qué? Quiero saber yo Bueno Vamos a remontarnos Entonces por allá Año 2012 2013 Estaba en el colegio yo Estaba en el colegio ¿Estaba en el colegio? Yo también Estábamos todos trabajando Y éramos todos cagüineros Bueno Para la copucha No me pregunten Y por eso yo me sé Todos los detalles Bueno Todo partió Luego de que Julio César Rodríguez Creo que en esa época Animaba ese cupé Empezó a comentar Algunos Supuestos romances O coqueteos Que habría tenido José Miguel Viñuela Con Con algunas chicas Del Team Mecano Ya ¿Te acuerdas? Que se hablaba De que él Como que pinchaba Con la cata Palacios Bueno Después Se supo que tuvo Una relación Con Pamela Lerroa Que también era Miembro del Del programa Mentira Porque los animadores De programas juveniles Jamás tuvieron nada Con las chicas Nada 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 Aparte que esto también Ojo Y esto es un dato Que voy a aportar Desde la vereda De la ignorancia Sí, sí Pero Julio César Fue editor periodístico De Mira quien habla Sí Y ahí también le daban Duro a Viñuela Y a Mecano Entonces yo creo Pero en el mismo canal En el mismo canal No te lo puedo En el mismo canal Sí Yo trabajé en el Mira quien habla Y nos mandaban a hacer notas Todos los días A Marcaba muy bien Las historias de Mecano Y eran notas en mala onda Igual O sea de la vía privada Y todo Bueno imagínate En paparracero y todo El punto Es que en una ocasión Le fueron a preguntar A mis colegas Que son pillos Y están buscando Ahí la yayita Le fueron a preguntar A José Miguel Viñuela Que opinaba De las declaraciones De Julio César Rodríguez Que lo trataba De Picaflor Con sus compañeras De Mecano Y él le respondió No estoy para hablar De animadores De programas De farándula De una manera Muy despectiva Fíjate tú Como menospreciando Menospreciando La labor Como si Mecano Fuera la belleza Del pensar Y bueno Que pasó ahí Que Julio César Reaccionó evidentemente Y dijo Voy a leer textual Las palabras De Julito En esa época Me parece que Viñuela está enojado Con el mundo Enojado de qué No sé qué le pasa Conmigo Dijo Julio César Rodríguez Yo creo que está Con unas energías Oscuras Cada persona Que hace una crítica O dice algo De Viñuela Él como que le responde No sé qué Que todo lo que uno Dice le responde Con agresión Y ojo Dice Julito No es solamente Una agresión A mi Viñuela También agredes A la Jenny Al Chico Pérez Al Huevo Fuen Salida Y a la Francisca García Huidobro A todos los que Hacen programas De farándula Y a todos los panelistas A los que tú Viñuela Tratas de segunda Y tercera categoría ¿Qué te crees? Tom Pues hombre Pues fue un análisis Bastante Que iba a ser Asertivo Aunque hay que entender Que a día de hoy Lo que está haciendo Viñuela Es farándula Exactamente Que se acuerde Por si acaso Más que nada Para que lo haga sin rubor Y lo haga sin problema Y sin complejo Pero yo creo que Era otro José Miguel Viñuela También Yo también creo Yo creo que Ha madurado El tema de estar fuera En la televisión Tanto tiempo También le Lo hizo madurar Se pegó Se pegó Y en ese momento Yo creo Como digo Con su primera experiencia Televisiva Que había sido Mecano Tocar el cielo En términos de sintonía También En el fondo En algún punto Yo creo que hay que manejarlo Muy bien Por la juventud Porque es tu primera pega Por lo que estás marcando Por lo que generas Por cómo te tratan Los ejecutivos Por cómo te tratan Tus jefes El manejar un poco Los egos Entonces que venga alguien A decirte una cuestión Tú a lo mejor Puedes contestar Con un poco de soberbia Que creo que hoy día Con el paso del tiempo Uno ve que un José Miguel Viñuela Contesta mucho más reposado Más relajado Se ríe Entiende Es decir La vida también Hubo ahí una mejoría En la relación Que ya te lo voy a ir comentando Ya Pero después de estas declaraciones De julio Pasaron un par de años Y le llega a José Miguel Viñuela La oferta de irse A Televisión Nacional Una súper buena oferta Jugosa Jugosísima Estamos hablando De muchos millones de pesos Muchos ceros Y además La oportunidad de hacer un programa Frangeado En la tarde Un estelar Le fue como la Reverenda Como la reverenda Pero la oportunidad Era buena Y en esa ocasión Le fueron a preguntar A Julio César Quién le parecía a él Esta movida televisiva El cambio de Viñuela De Mega A TVN Y todo el mundo Que lo que opinaba A los otros entrevistados Que bueno por Viñuela Que le vaya bien Buena oportunidad Ojalá me hubiese llegado a mí Pero ¿Qué dijo Julio César Rodríguez en esa ocasión? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me parece que Viñuela Está sobrevalorado ¿Cómo no se va a enojar? Y de hecho No solamente dijo eso Dijo Está inflado Y sobrevalorado Un poco más gordito A lo mejor estaba Pero no más Pero se refería a inflado Como que Que se cree No por su aspecto físico Esto que estábamos hablando un poco Que a lo mejor contestaba Con soberbia Porque además Polito Tampoco podía comentar Pero en esa época También estaba un poquito pasado No bajaba la ventana Para hablar con la prensa De espectáculos Al momento de salir del canal Siempre Igual Siempre hablaba ¿Viñuela? Sí Ojo Que yo trabajé No sé a quién Porque ellos dos Tenían mala onda Ojo que yo trabajé con ese equipo Y también te pedían A lo mejor Cuando ya era mucho El hecho de que Los programas de espectáculo El contenido Era precisamente El programa juvenil de turno En este caso Mecano Para con José Miguel Te decían Trata de restar un poco O sea Anda jugando Con la información Hasta dónde contestas Hasta dónde no Qué temas conviene contestar Qué temas no conviene Entonces no solamente Una decisión personal También hay un equipo gigante Pero dependía un poco también Te digo De con quién O quién se acercara Porque yo recuerdo Que a nosotros En aquel momento Estábamos en Alfombra Roja Tampoco nos atendía Nunca directamente Pero si Viviano Castelló Le hacía una llamadita De Oye Van en los chiquillos Tal cual Ahí nos íbamos A la salida del canal Cuando todavía estaba Chilevisión arriba O sea Al lado de Canal 13 Y nos contestaba Y no había ningún problema O sea Yo creo que dependía Mucho de quién Es que espérate Porque Viviano También tenía muy buena relación Con Alex Hernández Y con José Miguel Es decir Alex Hernández Director de Mecano En esa época Luego director Del Festival de Viña Y Viviano Castelló Director En su momento De Mucho Gusto Y luego de Alfombra Roja Tenían una amistad Entre estos dos jefes Viviano Que en paz descanse Y Alex Hernández Entonces también Era un poco más Era de amigo a amigo Es decir Oye Que José Miguel Me ayude con una cuña Para el programa Y ahí bueno En ese entonces Este tipo de pelea Dejó la escoba En el mundo del espectáculo Porque usted sabe Usted sabe en la casa Que entre los animadores Todos así Uy sí ¿Cómo estás? Sí querido amigo ¿Qué te ha ido bien? Oye Cuando están en la teletón Todos se abrazan Pero luego A todos se les olvida Como se pelan Luego en el bol Se roban las lámparas Y luego se dan vuelta Y dicen Viste que a este le fue mal En el programa No marca ni un punto De rating Oye Independiente Que le iba bien A la SQP Que era de Viñuela Porque Viñuela Era animador estelar De TVN Tenía un programa En la tarde Insisto No le iba tan bien Pero estaba Muy bien pagado Cosa que no ocurría En ese entonces Con Julito Claro Como por ejemplo La posición que podría tener Julio hoy En la televisión Es decir Apetecido por los otros canales ¿No? Que se dio la vuelta Que probablemente Le va a llegar Una oferta muy jugosa Y era lo que estaba viendo José Miguel En ese momento Y ahí viene un quiebre En esta relación ¿Cómo? Ahí cambian las cosas ¿Y qué pasó? Cuando se invierten los roles Ya Porque como usted Muy bien sabe De espectáculo Y ustedes mis compañeros También Luego de su salida De TVN José Miguel Viñuela Vive una época De sequía Televisión importante Muy compleja Muy compleja Nadie lo llamaba No tenía pega En Mega Le dieron un programa En la radio Pero que no se comparaba A lo que ganaba En televisión Lo estafa Alberto Chang Lo habían estafado Con todo su ahorro Lo estafa Alberto Chang ¿Cierto? Bueno ¿Qué ocurre en ese entonces? José Miguel Viñuela Recibe el llamado telefónico De Carlos Valencia ¿Quién es Carlos Valencia? El entonces productor ejecutivo De primer plano Y le dice Viñuela Te queremos En el programa de Viña En el programa satélite de Viña Y Viñuela dice Pero Espérate un poquito Porque Ese programa No lo anima Julio César Rodríguez Y la Fran Posido Claro que sí Y yo me llevo Pero como la Con Julio César Con respeto ¿Cómo voy a ser panelista De ese programa Si el caballero me dijo Sobrevalorado Inflado Payaso Y tantas otras cosas más? Momento Si en la reunión De pauta Donde estaba Don Carlos Valencia Donde probablemente Estaba Julio César Fran O aquellos más involucrados Dentro de los contenidos Del programa Julio levanta la mano Y dice No La verdad que a mí no me gustaría Que viniera José Miguel Yo tengo problemas Etcétera Etcétera Ese llamado no se genera O Te lo pongo de otra manera José Miguel no llega A esa instancia No sé si Julio Es de los que diría Como Que no llegue Pero evidentemente Él tiene que manifestar Cuál es la historia Que tiene Con los que van a ser Sus compañeros De panel Claro Y la decisión La tendrá que tomar el jefe Pero las cartas Sobre la mesa Hay que ponerlas Y sobre todo En un programa Que es pura diversión Que se van varios días Fuera de Santiago Es como ir a un paseo de curso Claro O un paseo de curso Y te vaya a llevar mal Con la persona No sé Viñuela En aquel momento Pero por parte O sea yo de lo que conozco Conozco más a Julio César A mí era la sensación De que Julio César Se daba cuenta De que era un buen elemento Para jugar Y era un buen elemento Para generar Porque de hecho En los primeros programas Había tensión en el ambiente Y a Julio le gusta jugar Y echar la carne al asador Yo creo que fue Muy bueno El momento No Espérate un poco Además de que Yo creo que en ese sentido La televisión agradece Cuando hay personajes Tan potentes Como José Miguel Viñuela Que llevan un rato Fuera de pantalla Cuando vuelve la pantalla Claro que sí Y esto te lo pregunto Porque también habla De la generosidad De Julio César Que a pesar de Por ahí Tener problemas Con José Miguel Dice bueno Sabéis que Ok vamos para adelante El producto La entretención La gente La gente es la que importa Exactamente Y efectivamente Llega Viñuela A participar del programa Satélite de Viña Y parece que esos 10 días Fueron mágicos Y no es también un poco Como el mirar De quien te burlaste Claro Porque llegas de panelista Por unos días A un programa Y un canal Donde yo soy El número uno Pero fíjate Que al menos Opina pobre hombre En lo público No sabemos la interna No sabemos la interna Pero en lo público Me da la impresión De que fue Julio Mucho más rudo Que Viñuela con Julio Ya Viñuela le dijo Animador de programa Farándula Correte para el lado Pero Julio le dijo Sobrevalorado Inflado Payaso En una ocasión Entonces fueron Se dijeron cosas muy fuertes Pero esos 10 días En Viña Cambiaron la relación De estos dos animadores Y ahí empezó a florecer No una amistad Pero sí Una relación cordial Buena onda Y cesaron Se acabaron Las malas palabras Los comentarios Desubicados Entre ambos Y hoy día tienen Una relación Bastante cordial Y espérate Espérate Que yo te añado Un pequeño capítulo Porque fue el momento En el que yo estaba Trabajando un primer plano De hecho Nosotros nos enteramos Tú has trabajado En todos los programas Del mundo Hablamos de la Fran Que trabajó Sin menores Hablamos de Julio Que también trabajó Ahí Y lo pasó fenomenal Estuvo como tres días Bienvenido Y dijo que era panelista De bienvenido También Incluso que le habían ofrecido Reemplazar a Tonka Calcule señor Pero soy malo Yo nunca reemplazé a Tonka Estuve a su lado Coanimando No reemplazaba Pero ahí están las pruebas El que las quiera ver Las ve Y el que no Pues que se rasque Porque es que le pica Bien Inflado y sobrevalorado ¿Qué es ese? En la época de primer plano Nosotros Y esto lo cuento Porque para entonces Ya había rumores De que podía llegar José Miguel Viñuela Al mucho gusto Porque sí que había ido De invitado Algunos días en concreto La persona Que nos contó Y cómo nos contó Cómo iba a llegar José Miguel Viñuela Al programa Mucho gusto El primer día Contando que iba a llegar En una caja de cartón Que iba a buscarle en el auto Lucho Jara Y tal cual No fue nada más Y nada menos ¿Quién fue? Ahí, tranquilo Quédate ahí Quédate ahí No fue nada más Y nada menos Señoras y señores Además tenemos declaraciones De Julio César Rodríguez De José Miguel Viñuela ¿Cómo está la relación ahora? Es verdad que se tratan De compadre Todo eso y mucho más A la vuelta de este corte comercial Aquí en Zona Estrellas Pausa y ya volvemos ¡Suscríbete al canal!